Cuando yo entré al casting, yo dije, yo soy muy tímida, yo dije, ¿qué hago para hablar? O sea, ya me empezaba a importar, o sea, ya me empezaba a importar el asunto, entonces, tipo, ¿qué hago para que no se note que me importa? Entré hablando por teléfono al casting con nadie, tipo, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, sí, escúchame, te tengo que dejar porque estoy en un casting, te mando un beso. Chau, sí, sorry, lo que pasa es que, tal, inventé, tipo, todo un personaje, me fui vestida, como jamás en mi vida me vestiría. Y nada, hice el casting y a partir de ahí fueron buenos.